Quejándolo, quejándonos menos y proponiendo más, ¿no? Hay veces que yo escucho, no sé, amigas, mamás, vecinas en los chats que no paran de quejarse y entonces yo creo que eso tampoco te ayuda ni a probar cosas nuevas ni animarte a dar un paso distinto. Es como cuando me dicen, ay, no, es que yo no puedo meditar, es que no puedo. Yo me concentro. Pero lo has intentado. Ay, sí, un par de veces. No, bueno, un par de veces. O sea, es como si dijeras, quiero bajar de peso y me puse a dieta un par de veces, ¿no? O sea, entonces, claro, son hábitos. Un día intenta un minuto, una semana después dos minutos, tres, cinco, hasta que te vas acostumbrando, te vas rindiendo a esa sensación y vas empezando también a disfrutar de los efectos que va a tener en tu sueño, en tu energía, en tu humor. O sea, es un conjunto de cosas, ¿no? No puedes pretender que si tienes, no sé, 20, 30, 40 años, de la noche a la mañana hagas algo y ya tu vida dio un giro total. Es poco a poco, son rutinas, son, pues eso, ¿no? Es como, te digo, como una dieta, ¿no? Un día que te tomes un jugo verde, al día siguiente no vas a bajar cinco kilos, pero tómatelo durante cinco meses y vas a ver si no. Y vas a ver cambios, ¿no? Ahorita en medio de todo este caos, que lo vivimos todos, este caos lo estamos viviendo todos en el mundo y la cuestión es tener también actitud. Creo que parte del principio, si hace como tú tienes a miras y yo también escucho algunas, no, yo no sé cómo le haces para meditar y tampoco es que haga las grandes meditaciones, pero sí, trato de por lo menos en la mañana a veces cinco minutos y si tienes una mañana muy ajetreada en la noche antes de dormir, pero creo que un buen principio, Dominica, no sé qué piensas tú, podría ser el agradecimiento. Creo que cuando nosotros tenemos gratitud, la vida nos cambia. Estoy muy de acuerdo, creo que es la emoción más, a la que más alta frecuencia vibras, ¿no? Entonces creo que ese tipo de emociones son las que nos cambian nuestra frecuencia, nuestra energía. Cuando te vuelves una persona agradecida, valoras también a tu entorno y valoras tu interior. Yo digo, bueno, hoy no podemos salir, pero sí podemos entrar. Entonces, si no podemos ir allá afuera, vamos a ver qué hay acá adentro. Vamos a entrar a explorar y a trabajar nuestras emociones, cosas del pasado. O sea, creo que sí es una época muy propicia para la introspección. Creo que todos tenemos cinco minutos en la mañana y cinco minutos en la noche. A veces mucho más, ¿no? En la noche yo, bueno, ya dejo todo listo, preparado, me voy y a veces me hago meditaciones de una hora, a veces de media hora. O sea, también trato de, por ejemplo, involucrar a mis hijas. Casi siempre mi hija mayor viene a meditar con nosotros y se crea una energía preciosa. Y creo que eso es también la manera en la que tú lo propones. Como que si tú le echas ganas y tú las invitas con ánimo, lo van a tomar con ánimo, ¿no? Y el ejemplo arrastra, definitivamente. Y el ejemplo, o sea, imagínate, como mamá, ¿no? Si tú estás con el refresco y el cigarro y diciéndole a tu hijo, no comas porquerías, este, ponte las pilas y come verduras, te van a decir como, ¿eh? ¿No? Y tú desde siempre les diste jugos verdes, te ven cocinando, te ven probando, te ven experimentando con la comida, pues van a tener obviamente otro ejemplo y otro enfoque. Creo que los niños, este, está probado que no van a aprender por lo que dices, sino por lo que haces. Entonces, hoy más que nunca podemos estar, digo, estamos sí o sí más en contacto con nuestros hijos. Obviamente hay gente que no tiene de otra y se tiene que ir a trabajar y tenemos que apoyar a esas personas en México porque hay mucha gente que si no trabaja todos los días, no come todos los días. Obviamente este libro va dirigido a muchísima gente que si hoy puede aportar algo, lo haga, ¿no? Que cada quien si pone un pequeño granito de arena, este mundo creo que va a cambiar. Y si tú cambias la vida de una persona y esa persona la de otra persona y así se hace una cadena, pues como un círculo virtuoso de alguna manera. Entonces, pues este es un libro mucho más que un recetario, es un libro de recetas de vida, es un libro que propone un estilo de vida a largo plazo, ¿no? A mí me interesa la longevidad, a mí me interesa vivir sana el mayor tiempo que viva, ¿no? No se trata de, creo, de estar viviendo 90 años pero estar conectada a cinco aparatos y no moverte. Entonces, para mí la vida tiene un valor muy grande y quiero honrarla, quiero ser la mejor versión de mí en este cuerpo que me tocó en este planeta para pasarla lo mejor posible. Así es, porque la vida es un regalo y creo que tú tuviste esa fortuna y esa bendición de vivirlo desde casa, desde verlo con tu mamá. Que a mí me conmovía mucho la historia leer parte del libro, es, dije, qué bonito, qué bonita historia de lo que contabas del pastel de chocolate que les hacía tu mamá y que lo adornaba con flores. Y entonces dices, a uno como mamá te despierdo también la creatividad y te juro que yo al leerlo, Dominica, dije, me dieron ganas de ir a hacer el pastel, a hacérselo a Santi que tiene ocho años. Dije, le voy a poner también, ay, no se me había ocurrido, y flores y tal. Y la verdad es que es un libro que inspira, que te motiva a ser mejor persona, pero mejor mamá, a cuidarte más, y luego ves el reflejo tuyo, la imagen, la frescura, el mensaje de amor tan lindo que acabas de dar. No se trata de llegar a los 90, a los 80, pues sí, pero bajo conectada de un respirador, achacosa, no pudiendo caminar, con diabetes, que Dios nos libre, ¿verdad? Pero creo que la alimentación es fundamental para curarlo todo. Totalmente, y como bien dijiste, creo que no nada más comemos alimentos, ¿no? Nos alimentamos también de, pues nuestra comida primaria, que son las emociones, los pensamientos, ¿no? Si tú tomas un jugo verde delicioso todos los días, pero tienes una relación súper tóxica con tu entorno, con tu esposo, con tus hijos, ¿no? No te va a hacer de mucho ese jugo verde, hay que ir curando capas y capas y capas. Yo creo que los seres humanos somos tan complejos y por eso mismo tan fascinantes, ¿no? Y creo que lo que hay que ir haciendo es poco a poco profundizando, ¿no? A lo mejor empiezas por el jugo verde y eso mismo te motiva a hacer yoga y eso mismo te motiva a meditar y eso mismo te motiva a ir sanando relaciones, ¿no? Y a pegarte un poco más a la naturaleza y a lo mejor mañana, en vez de tomarte la aspirina, pues pruebas tomarte un gran vaso de agua o un té de jengibre y se te quita el dolor de cabeza. Y poco a poco, o sea, mi propuesta obviamente no es que de la noche a la mañana cambie toda tu vida y tires el refri, ¿no? Pero, o sea, de las cosas que tienes, pero sí ir incorporando cosas que a mí, por lo menos, me han parecido, pues, lo mejor, ¿no? Mi propuesta es lo que obviamente yo pruebo y me ha funcionado. En esta incertidumbre, que también estamos todos sumergidos, la cocina, y por eso conecté mucho también con tu libro, me ha resultado terapéutica. ¿Qué le dices a aquellas personas o mujeres? Porque seguro también tienes muchas amigas que dicen, yo no sé, Dominica, ¿cómo le haces? Yo ni de loca me meto a la cocina, no puedo lidiar con picar, partir, ver trastes, ver esto, no sé qué. ¿Qué les dices? Porque a mí, en lo personal, sí me ha resultado bastante terapéutica que te olvidas de verdad de la ansiedad, de la angustia, del estrés, de las noticias. Me funcionó el no estarme conectando tanto tiempo a ver noticias y cosas negativas, pero, sin embargo, entré a la cocina y me he estado metiendo mucho más seguido que antes, evidentemente, y se te olvida todo. Es como, entras en un mundo de relajación, de conectar con las raíces, volvemos a eso. ¿Qué les dices tú que, pues, has estado sumergida desde muy chiquita? En este arte, porque cocinar es un arte. Mira, yo creo que por ahí de los años ochentas nos transmitieron a esta generación, nos, digamos que heretamos esta cosa de, ay no, las mujeres, o sea, las de antes cocinaban, ahora meto al horno la pizza y en tres minutos tengo la comida, y entonces compro el puré de papa que es un polvito y le pongo agüita y ya la meto. Y, ¿qué pasó? Que todo eso, o sea, los índices de cánceres, de diabetes, de tantas y tantas enfermedades degenerativas fueron aumentando muchísimo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos animales que pertenecemos y que venimos de la naturaleza. Entonces, yo lo veo de otra manera. Yo veo que el regresar a buscar de dónde viene tu comida, el involucrarte, el buscar los mejores ingredientes, te convierte en una poderosa, en una maga, en una persona que determina la salud de tu familia, que decide qué es lo bueno y qué es lo malo. En una curandera, en una, ¿sabes? En un médico holístico, porque creo que además la medicina, no hay mejor medicina que una buena alimentación, ¿no? O los remedios que nos daban nuestras abuelas. ¿A quiénes no nos curaron con una sopita de pollo? En el limita de pollo. Claro, claro. Y entonces, para mí volver a la cocina es volver a las raíces, volver a tu naturaleza, no solo de mujer, a tu naturaleza humana. Y creo que para mí es, o sea, es un honor cocinar para mi familia, para mis amigos. Y realmente la cocina también es un como laboratorio mágico en donde yo mando, yo decido, yo hago pruebas. Y de tener 10 polvos diferentes a tener un pastel, o sea, realmente es magia lo que estamos haciendo. Entonces, creo que es verlo con unos ojos en donde cambia la perspectiva. Y cuando tú te animas a hacerlo, a ver, no es una gran ciencia. O sea, mis recetas, yo no soy chef, mis recetas son súper fáciles de seguir y las puede hacer cualquier persona que jamás haya cocinado. Entonces, simplemente siguiendo las instrucciones, hay muchos ingredientes que puedes sustituir. Hoy en cuarentena, la verdad es que mucho lo pedimos a nuestras casas, que nos hacen favor de mandar muchos comercios. Y creo que hoy es el día para animarse, ¿no? Creo que además viene el Día de las Madres. Es un gran regalo para tus amigas, para tu familia, para tu mamá o para tu hija. Darle este libro como un regalo también en honor a la vida. Por eso le puse Viva la Vida, porque es una celebración de dar las gracias todos los días a estar aquí. Así es, conmulgo mucho contigo. Viva la Vida antes y después de la pandemia. La vida es un regalo que debemos de aprovechar, que no hay que desperdiciar ni un solo instante. Y yo te quiero agradecer mucho este enlace, Dominica. Y preguntan mucho también si tienes planes de regresar a la actuación. ¿Qué otros proyectos tienes? Estamos con lo del libro. Estás divina, también en casa cuidando de una familia hermosa como tú tienes. ¿Qué otros proyectos tienes en Puerto? Pues terminó una película que se llama El diario de Karen hace un año. Y ya está, en teoría, salía para el verano. No sé si se han retrasado o no. Este boy de protagonista en esa película es una película increíble de terror. Es una familia que se va a una casa y todo se empieza a trastocar. Bueno, van a ver, es una película con muchos efectos especiales, increíble. Nunca había hecho terror en mi vida. En este mes, creo que a finales de, no sé si mañana o a principios de mayo, sale un capítulo mío de Ron Coyote Ron, que hice además por primera vez en mi vida actuándolo todo en inglés. Entonces, hago como una gringa en ese capítulo. Estoy de invitada en esta serie de Fox. Y fíjate que el 8 de abril tenía yo, pues estaba por empezar una película mexicana, una comedia que, bueno, también se detuvo. Pero, bueno, estamos esperando nada más a que termine la cuarentena para poder seguir. Y lo mismo con una serie de Netflix que me invitaron para ser un personaje especial en Rebelde, que se va a hacer a través de Netflix. También empezábamos en abril, también se pospuso. Entonces, he seguido. Lo que pasa es que, híjole, hoy la cocina me llena mucho más, el dar conferencias. He estado trabajando como con mucho, pues con muchas marcas que me hacen favor de invitarme a dar sus conferencias anuales. Me gusta mucho la conducción. De repente eso me llena mucho y es una parte que también me permite estar más en mi casa. Estar más, porque no es estar 6, 8 meses en un foro, ¿no? Hacer telenovelas hace mucho tiempo y series y todo. Y sí es muy desgastante. Y además, cada vez voy encontrándole más el gusto a estar más en mi casa y a trabajar mucho en mí. Entonces, todo el tiempo, la verdad es que estoy en algún curso, trato de irme dos, tres veces al año a algún retiro que me nutre mucho, ¿no? De repente ya mis hijas me dicen, mamá, ya deberías irte a un retiro. Ya te hace falta. Es que cuando regresas de los retiros, mamá, no, hombre, eres otra. Y yo, sí, exacto. Este, eso, ¿no? Cuando tengo tiempo para mí, disfruto mucho más la vida y por eso he estado más alejada de pronto de la televisión en particular. Pero sí, vienen muchas cosas. Viene mucho que tengo en puerta. No, no, eso sí son demasiados proyectos. Vamos a estar muy pendientes. Pero en sí, ese dicho yo creo que también es muy cierto. Cuando te dicen, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Exacto. Y está, él ya nos ha cambiado los planes, la vida. Dios nos cambió los planes a todos. Y creo que nada es casualidad. Hay que sacarle el mayor jugo posible a este momento, a la vida. Hay algo que tú extrañas.